Yalta, el héroe de la jornada, el héroe del equipo de registradora Freire Ibis. Qué sensacional haber tapado estos goles en realidad, porque en realidad el rival muy difícil, pero bueno, lo importante es seguir en la lucha y pasaron al cuarto de final. Buenas tardes. No, creo que primero agradecer a Dios. A Dios y la figura no hay ni uno ni otro, sino al equipo. El equipo es lo que vale y al fin y al cabo esto es hecho por el equipo y gracias a Dios estamos en cuarto. Qué sufrimiento el partido, qué vibrante, qué ida y vuelta. Ellos tuvieron una oportunidad que no tuviste tú en el arco, pero en realidad el partido estuvo para ustedes. Así que ustedes pasan al cuarto de final. Sí, gracias a Dios. Con la expulsión de Pepe en el segundo tiempo, se vinieron con todo. Era obvio, era normal, porque tenía una mayor cantidad de jugadores. Pero bueno, el equipo se mentalizó, dijimos que íbamos a luchar hasta el último y se pudo lograr el gol. Ahora esperar, esperar ahora al rival. Sí, esperar al rival. Nada va a ser fácil. Todos van a salir a ganar y bueno, que sea lo que Dios quiera. Tu papá estaba en sintonía, sufriendo como siempre. Oye, pero tú le has sacado eso a tu padre y tu padre igualito a ti. Era como verlo a tu papá en realidad en el arco, ¿no? Qué bien, tuviste un buen profesor en casa. No, sí, él, él, más que todo, muy reconocido aquí. Bueno, él tiene su nombre. Y bueno, yo solo hago lo mejor por el equipo. Y bueno, sí, un gran maestro. Mi papá siempre me dice, aguanta hasta el último, no te tires. Y bueno, resultó acá. Mira, que estamos en vivo y en directo por la Plataforma Digital de Salción del Deporte. Saluda a todos nuestros amigos que están en el exterior, también viéndonos y que siempre también han jugado aquí en estas canchas de tierra. A mi mamá que ya está arriba, a mi mamita que está allá. Primera ella, luego a mi papá que solamente está viendo. Y nada, saludos a todos los que están en sintonía. Sí, la desesperación, la desesperación de querer empatar el partido. Pero bueno, un golazo de Camacho y pudo igualar las cosas. Y bueno, en los penales, gracias a Dios, se dieron las cosas. Pero sufriendo, se celebra mejor, ¿no? Sí, sí, sufriendo. Entonces así el fútbol, además era un partido así. El que ganaba era 1 a 0 o en los penales, porque iba a ser muy cerrado. Muy cerrado este partido. Y bueno, Matasó era un excelente rival. Pero bueno, gracias a Dios, pudimos sacarlo adelante. Un saludito para Salceros del Deporte. Saludos a Salceros y gracias por estar en el barrio. Felicitaciones.